Está viva todavía prácticamente esta langosta, viva, viva, 25 dólares esa langosta, más que una gallina criolla. Habilidad, buen viento, buena mar, son las cosas esenciales para la gente de mar. Y aquí estamos, aquí estamos justamente en el puesto de los hermanos Alcibar, entonces aquí estamos, aquí estamos en plena faena. Ya, estos hermanos Alcibar se traen el mar a la mesa, si o no que ustedes se traen prácticamente el mar a la mesa, este es el calamar, esto es importantísimo, vean, langostino, vean, el langostino. Mira, la gente a veces no sabe, ¿no? Cuando te dicen U7, este pesa una libra, o sea, quiere decir que siete camarones hacen una libra, hacen una libra. Para toda la gente de la riqueza del pescador, vamos a decirle por qué te dicen U7 o U6 que esto hace una libra. Este es un camarón de mar, este es un camarón de mar, ya, y este es un camarón de piscina, ya, este de aquí es un 60, una libra, ya, mire, ¿ella qué está haciendo ahí ahorita? Ella está descabezando el camarón, este aproximadamente ¿cuánto es una libra? 15 camarones es una libra. 15 camarones es una libra, este de aquí, 36,40. 36,40, este de aquí, 21,25. Mira la variedad que tiene aquí la playita mía, mira, este es, esto sí que es importante aquí, que la gente tiene que verlo, mire, esto de aquí. ¿Eso es el calamar baby? El calamar baby, pero más conocido como calamar condón, ya, calamar condón, perdóname un ratito que vamos a demostrarle, mira, esto de aquí es por esto que le llaman calamar condón, uno, cualquier apreciación, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se llama este calamar? Se llama el calamar capullo. Calamar capullo. ¿Qué hay en calamar? Lo mejor que hay en calamar. Que en realidad, a ver, ven dame una libra que yo mismo me lo voy a comer ahorita asadito. Sí. Miren cómo se vende, venga, 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 amiga, muy buenas. Sí, ¿a qué precio tiene el calamar? Bueno, ¿para qué ocasión? Yo te tengo que asesorar y decirte como para qué quieres, quieres hacer una paella, quieres hacer un biche, quieres hacer un biche. Es que recién me acabo de comprometer y me dicen que me gusta hacer un biche. Ah, ya, 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 quieres sorprender a tu esposo. A ti. Bendito y cuídalo a ese esposo, ¿ya? Entonces, mira, te voy a decir una cosa, primero partamos de algo, ¿tú crees que los mariscos son afrodisiacos o no? ¿Te han dicho? Sí. Bueno, por cualquier creencia, de todas maneras, esta noche amarra la cama, carajo, por dudas nomás. Mira, ¿ves? Así de fácil nomás, ¿no? ¿Ya? Mira, ¿ves? Con este ya tenemos la libra. Entonces, para la gente de la riqueza del pescador, en realidad, esto es sencillo y práctico. Nuestra amiga Ruth, aquí ya tenemos todo lo que es la libra de calamar, ¿no? Que ya te lo vamos a ver. Pésamelo, por favor, mellizo. Y, bueno, y unas libras más puedes llevar para mezclar esta parte de aquí, que ya te vamos a poner. A ver, esta parte tú la coges y la mezclas, ¿no? Perfecto. Entonces, amiga Ruth, esta noche, si crees o no crees en los mariscos, si son afrodisiacos, tú lo vas a contar y en los próximos videos podemos verlo. Con la gente de la riqueza del pescador, ya sabemos que buen viento, buena mar y trabajo y habilidad es lo que requieren. Hoy hemos estado aquí, en Playita Mía, en toda la área de comercialización. En los próximos videos podemos ir viendo paso a paso cómo la gente se conecta, se mira con este tema de la riqueza del pescador.